El año pasado, en Camina Conmigo, peregrinamos por el Camino de Santiago para crear conciencia sobre la realidad que viven miles de niñas en todo el mundo afectadas por el grave síndrome de Rett. Esta peregrinación solidaria llevaba el lema de «Nosotros somos ellas, todos somos uno». En el camino, tuvimos la preciosa oportunidad de entrar en contacto con muchos corazones solidarios que quisieron apoyar la causa adquiriendo la pulsera solidaria de Rett y ofreciendo también su imagen como muestra de apoyo y cariño a las personas que padecen este grave síndrome y a sus familiares. En las redes sociales, también se creó una preciosa comunión con personas que caminaban virtualmente por el camino, agradecidos, comprometidos y tocados por los graves síntomas del síndrome de Rett y, sobre todo, caminaban virtualmente llenos de esperanza de que la cura es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!